El Pacífico Oriental se caracteriza por tener poblaciones importantes de tortuga golfina, caguama y negra, laud y carey, siendo estas dos últimas en peligro de extinción en la cuenca citada. A lo largo de cuatro décadas en que se iniciaron los programas de conservación del quelonio de mar, en este país se han recuperado sus poblaciones, como en Michoacán la tortuga negra, que desde hace 35 años es objeto de protección y conservación de parte de un equipo de biólogos de la Universidad Michoacana encabezados en un inicio por el doctor Javier Alvarado y actualmente por el doctor Carlos Trejo Delgado, durante la inauguración de la primera reunión nacional de tortugas marinas del Pacífico Oriental y cuarta reunión nacional sobre biología y conservación de tortugas marinas en México, que reúne en Morelia a 200 investigadores y académicos del ramo en el Centro Cultural Universitario Delgado Trejo expuso que ha sido exitoso el trabajo para resarcir poblaciones casi extintas de este reptil y refirió que la conservación de las especies basada en el apoyo de los habitantes de las comunidades costeras ha dado el resultado y ha sido fundamental para, en este caso, obtener la protección y la preservación y recuperación de las poblaciones de la tortuga negra. Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, reafirmó el interés de gobierno del estado de seguir trabajando en coordinación con Semarnat y la Universidad Michoacana para seguir trabajando en la conservación natural. Michoacán es un santuario por su diversidad de especies naturales y animales, dijo. El funcionario repasó que el litoral de la entidad alcanza 236 kilómetros de costa, de los cuales 187 kilómetros son zona de conservación del quelonio. También adelantó que el gobierno silvanista está trabajando sobre la actualización del programa de ordenamiento ecológico e industrial en Lázaro Cárdenas, ahora que ha sido declarada zona económica especial, para que el desarrollo económico de esa región no sea a costa del detrimento de especies ni del entorno ecológico. El rector medardo Cerna González habló sobre la sustentabilidad que es actuar con responsabilidad en la preservación de la naturaleza y ponderó este programa de rescate de la tortuga negra que llevan a cabo un grupo de académicos y alumnos de la Facultad de Biología. Teresa de la Torre, Respuesta.